La indemnización por residencia es un concepto salarial no retributivo que históricamente han percibido las personas empleadas públicas estatales que prestan su servicio en los territorios que por causas geográficas o políticas requieren un tipo de compensación. Dicha retribución por residencia, anteriormente denominada asignación por residencia, ha sido reconocida desde 1971. La ley 30 del 84 de agosto instauró un nuevo régimen retributivo para los funcionarios públicos en la que se habla de indemnización por razones del servicio. Si bien las indemnizaciones por residencia no se reflejan en ella, estas retribuciones siguieron abonándose con carácter transitorio al personal destinado principalmente de las islas. Actualmente, la indemnización por razón de servicio se regula en la ley 7 de 2007 del 12 de diciembre del Estatuto Básico del Empleado Público. Debido a este vacío jurídico, han sido varias las sentencias de los tribunales de justicia donde se reconoce el derecho de los funcionarios a cobrar dicha indemnización. Son relevantes también los reales decretos 1170 y 1171 del 2007, por el que se actualiza el complemento de destino para Gran Canaria y Tenerife para los miembros de las carreras judicial, fiscal y cuerpo de secretarios judiciales, que en su exposición de motivos ya dice que el personal del sector público estatal destinado a las islas canarias han venido presidiendo históricamente esta indemnización por residencia. En el ámbito de la Administración de Justicia, la ley 15 del 2003 regula el régimen retributivo de la carrera judicial fiscal y establece que el concepto de indemnización pasa a considerarse retribuciones y se integra en el complemento de destino. La finalidad de la modificación propuesta en estos reales decretos es aumentar el complemento de destino a miembros de la carrera judicial y fiscal por circunstancias especiales en Gran Canaria y Tenerife, por su alto grado de rotación y ocupación en un 160%, factores que se generan en el resto de colectivos empleados públicos estatales, pero que no es efectivo a la hora de establecer la indemnización salarial para todas. Por tanto, estas remuneraciones no han sido igualitarias para todo el personal público estatal. En el caso de las islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife, el incremento respecto al resto de las islas y al monto que perciben los miembros de la carrera judicial ha generado una brecha considerable respecto a los guardias civiles y los policías nacionales, pues en la actualidad está unificado para todos en una misma cantidad, lo que ha dado como resultado que en unas islas se haya incrementado por encima de su cuantía en origen y en otras mantienen alguna pérdida, como es el caso de Gran Canaria y Tenerife, pero es para estos colectivos mencionados. Ahora bien, hay que recordar que las islas canarias son reconocidas por el Tratado de Ásterdán, firmado en 1997 como región ultraperiférica, la RUP, y aquí se definió la base jurídica de este concepto. Mientras que en el Tratado de Lisboa se vino a fortificar esa base mediante el reconocimiento de las características especiales de este tipo de emplazamientos, todos ellos extracontinentales, así como la necesidad de que se tomara medidas específicas para su impulso y desarrollo y con esta designación que se tomen medidas encaminadas al desarrollo, así como al perfeccionamiento de las condiciones de acceso a los fondos estructurales. Según la circular de asignación adicional para la RUP de la Subdirección General de Gestión del FEDER, se indica que la parte del salario que tiene carácter compensatorio y financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de la asignación RUP del Programa Operativo de Canarias 2014-2020, desde enero del 2016 hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que implica que la aportación en relación a los planes generales del Estado sería una cuantía mínima. De manera que, en atención a estos objetivos, se podría empezar a hablar de la consolidación en el seno de los Estados europeos de una nueva tipología de servicios, que son los servicios ultraperiféricos. Una catalogación que ha permitido que se dé cobertura a programas específicos en regiones extracontinentales como Canarias. Atendido a esta situación singular, a una parte de la plantilla funcionarial del Estado en Canarias, concretamente el gremio formado por jueces, fiscales y secretarios judiciales, se le implementó una significativa subida salarial durante el año 2008 en concepto de indemnización por residencia. Pero esta realidad no ha logrado extenderse al resto del personal dependiente de la Administración General que desempeña su actividad profesional, generándose una situación de desigualdad entre profesionales que no corresponde a condiciones objetivas de ningún tipo. De hecho, esta realidad desigual ha posibilitado que, en algunos casos, una parte del cuerpo funcionarial haya tenido que salvar la situación recurriendo a sistemas de justicia, lo que ha provocado que el montante total a percibir como indemnización por residencia haya variado según el caso, forzando incluso al Consejo de Ministros a actualizar y modificar de manera sobrevenida alguna de estas cantidades. Y ello a pesar del compromiso tácito que han contraído los poderes públicos de aplicar esta medida a la totalidad de la plantilla funcionarial del Estado que desempeña su actividad profesional actualmente en las RUB de Canarias. Por otro lado, en nuestra PNL instamos al Gobierno a, primero, igualar las condiciones en las que se perciben la indemnización por residencia en el archipiélago canario a la totalidad de la plantilla funcionarial de la Administración General del Estado, revisar y actualizar la aplicación de la indemnización por residencia que deben percibir el cuerpo funcionarial de la Administración General del Estado en las islas no capitalinas del archipiélago, según lo establecido en el decreto 361 de 1971, modificar la denominación de la actividad profesional que prestan los empleados públicos de la Administración General del Estado en el archipiélago para que pasen a denominarse como Servicios Ultraperiféricos del Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa comunitaria. Muchas gracias.